Hoy estamos una buena noticia y algunas malas, pero vamos a darle otra buena noticia. En este caso, de la que dice que varapalo de anticorrupción al gobierno, directamente la gocilla del estado no puede actuar en el caso Coeldo. Atención, varapalo total. El caso Coeldo que ya está también reactivado. El caso Coeldo en el cual está también salpicado el que fue secretario de organización del Partido Socialista, el señor Ábalos, ministro con Sánchez. Que está involucrado, salpicada, Armengol, Torres, Marlasca, Puente. Y el caso Coeldo, amigos, que también se aplica al secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerda, la mano derecha de Pedro Sánchez. Al final llegamos al mismo lugar. Y el caso Coeldo, cuyo uno de los cabecillas es Aldama, con el que se juntaba Begoña Gómez para el tema de Europa. Y el caso Coeldo, amigos, que tiene conexión, según la juez de Badajoz, con el tema del hermano de Sánchez. Es que todo termina en un solo caso, solo es un caso, el caso Pedro Sánchez. Está claro. De hecho, fíjate también que, no sé qué palabra poner ya, pero es que ellos lo saben perfectamente. La abogacía del Estado no puede defender a uno de los mismos la cúpula de máxima responsabilidad del Ministerio. Entonces, de fomento, cuando efectivamente Abalos será ministro, cuando sean ese tipo de confesiones o contrataciones millonarias en material sanitario, porque no puede ser juicio y parte, porque la abogacía del Estado, en todo caso, se tiene que personar como perjudicado, al Estado perjudicado, en el caso Coeldo, no para defender a los cabecillas del Ministerio de Transportes, ¿no?, de fomento en ese momento. Entonces, a sabiendas de que eso no se puede hacer, bueno, vamos a proponerlo a ver si cuela. Y, desde luego, ahí han estado muy rápidos. El juez del caso Coeldo, a mí, sinceramente, creo que está haciendo un buen trabajo, igual que el fiscal, y están a la que salta. Y te voy a dar una exclusiva. Bueno, pongan exclusiva, ahí, amigos, compañeros, exclusiva. Exclusiva, porque aquí en este programa contamos también... A ver si lo... Pongan exclusiva, pongan exclusiva, arriba, ahí, exclusiva. Ahora, o sea, hay que contarles exclusiva. Con letras gigantes. Aquí contamos en este programa, en el cierre digital, que esto le salpica a Torres también, que se dio una adjudicación de casi medio millón de euros al marido o ex marido, yo ahí no me meto en la vida privada de nadie, de la que era consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias cuando estalló la pandemia. Bien, destapamos este caso, aquí lo contamos con vosotros, y esta señora, Teresa Cruz, que compareció en el Senado por el caso Mascarillas, y obvió toda la parte de la adjudicación a la empresa de su pareja o expareja, Viajes al Paraíso SL, que era para alojar inmigrantes en cuarentena, que era una empresa de coches creada a JOT y que no tenía capacidad. Bien, destapamos esto. Esta señora pasa por el Senado y oculta toda esta información. Por lo que hemos hecho es presentarle al Senado toda la información que hemos contado en este programa, para que ahora el Senado decida si vamos a contarlo también esta información que hemos dicho aquí en el Distrito TV, nosotros al Senado, porque realmente la población civil, los periodistas, estamos haciendo realmente el trabajo de investigación y de difusión para que la gente sepa qué es lo que está pasando con estos contratos millonarios. Así que el Senado ahora tiene la patata caliente o la pelota en su campo para ver si vuelven a reactivar esa información y a ver qué es lo que pasa con una adjudicación millonaria de fondos canarios. Eso ya no se va para Europa, fondos canarios con el MC Plasto de Torres nuevamente.